María Que risa me daba al verla en la playa de Esgreña Que risa me daba al verla en la playa de Esgreña Ella no se baña, Guanabó le hizo caso a su papá María y Atapeña, María y Atapeña El crepito que tenía se lo peina para atrás María y Atapeña, María y Atapeña Ella no juega lotería con su tía caridad María y Atapeña, María y Atapeña El rey, el rey de las blancas y las negras Es el caballero del sol Es el piano mágico Yo de Rodríguez María y Atapeña, María y Atapeña El rey de las blancas y las negras El rey de las blancas y las negras El rey de las blancas y las negras María y Atapeña, María y Atapeña Ya no quiere más el rey de las blancas y las negras María y Atapeña, María y Atapeña Se compró una palandana pa' bañarse en el sol María y Atapeña, María y Atapeña Que risa me daba al verla en la playa desgreñao María y Atapeña, María y Atapeña María y Atapeña, María y Atapeña ¡A bárbaros, pero qué rico aplaude la gente! Dewey bárbaros El rey de las blancas y las rey de las blancas ¡Cacía por ejemplo!